No encuentro la salida de este maldito tormento En serio llevo varios días que no me consuele el sueño Tal vez sean los problemas que invaden mi pensamiento Tal vez sean las cosas que cometí yo hace ya tiempo No te miento lo detesto pero bueno ¿Qué hago en esto? No soy mucho de expresarme Solo cuando obre el cuaderno mi vida queda plasmada También sobran sentimientos y algunos tantos momentos Que me llevaré hasta viejo Tanto hechos y algunas cosas que marcaron mi vida No fue fácil pero bueno aquí sigo yo todavía Y aunque la vida me tumbe me levanto yo enseguida Porque así soy yo y así seré mientras tenga vida Siento que estoy en tarima cuando suelto un par de rimas Yo se lo dije a mi madre seré famoso algún día Y aunque no genere de esto seguiré tirando rimas Que este loco con el sueño piensa llegar a la cima Llega la noche y me ilumina Siento que algo ya se aproxima Pensamientos ya me dominan Toda esta mierda no termina Llega la noche y me ilumina Siento que algo ya se aproxima Pensamientos ya me dominan Toda esta mierda no termina Noches de ansiedad que a veces no quisiera hablar Son tantas cosas de las que prefiero nunca yo contar Me dicen porque eres tan serio mas no saben lo demás Pero a pesar de todo esto no pienso mirar atrás Muchas cosas que pensar pero nunca hablo de mas No se los voy a negar siempre he sido un antisocial De todo vino a pasar dime quien me va a contar Y menos la puta gente lo unico que hace es hablar Letras con la realidad esto siempre ha sido de cora Mis versos tienen verdad yo no canto na por moda Y el que opine lo contrario cabrón por mi que se joda Porque a mi me vale verga si mi música incomoda Canto obras siempre cuando yo fluyo sobre la base Ya se me hizo costumbre cantar de todo lo que pase Y aunque sobren tantas cosas que en verdad no me complacen Siempre le veo el lado bueno de este pequeñito viaje Llega la noche y me ilumina Siento que algo ya se aproxima Pensamientos ya me dominan Toda esta mierda no termina Llega la noche y me ilumina Siento que algo ya se aproxima Pensamientos ya me dominan Toda esta mierda no termina Lo ha llegado yo me elegiendo Quizás, lo ha llegado Vital, la noche en personal Música Pers viejo no termina